El jugador mundo más rápido y estable fue... Con 31 puntos, 18 rebotes, Cristiano Micucci es el mejor jugador de la cancha. Felicidades por la victoria, tremendo partido de hoy día. Bueno, sí, la verdad que, como te dije al principio, queríamos terminar bien, o sea, queríamos volver a dar la cara, que creo que no había sido la de Temuco los otros días, así que creo que hicimos un buen trabajo, la peleamos todo el partido, y bueno, yo creo que ellos venían un poco cansados también del partido de ayer, y aprovechamos esa ventaja, ¿no? Así que contento por la actuación del equipo, porque nunca bajó los brazos, y porque tuvo que hacerse esfuerzo en los momentos claves. Les queda un partido todavía la otra semana, y después me imagino a preparar lo que será la Liga desde enero. Sí, seguro, por eso te decía, o sea, estamos en constante desarrollo, en crecimiento, yo creo que el pasito que hoy dimos contra un equipo bárbaro, como que se preparó para clasificar a los play-offs, así que, bueno, tenemos que ir paso a paso, construyendo esto, y bueno, contento por la actuación del equipo. Se lo dediqué a mi vieja, porque está pasando un momento medio complicado, así que, bueno, este triunfo para ella, así que contento, contento por eso, y bueno, ojalá que sigamos por esta senda, que es la del trabajo de la semana, y esta actitud que tenemos. Chau, un abrazo. Ahí está Cristian Carlos Amicucci, la figura del partido.